No todos los días se tiene un baño dorado como el que obtuvo Colombia en la jornada anterior en territorio canadiense. A lo ya mencionado en Pesas no se puede dejar atrás al gimnasta Josimar Calvo, que en el caballo con arzones nuevamente ratificó de que está hecho y de sus ganas por brillar y dejar el tricolor en alto. Se han dado las cosas, gracias a Dios. Ya esta es la tercera medalla en gimnasia para Colombia. Ya son dos de bronce y una de oro, estoy muy contento por el resultado, aunque todavía no termina mi competencia, aún tengo dos finales donde espero dar lo mejor y tener otro buen resultado. Y ni qué decir de lo alcanzado por el Squats, la dupla masculina de Andrés Felipe Herrera y Juan Vargas, quienes vencieron a los anfitriones, confirmando que es un deporte al que Colombia siempre le apunta a lo más alto del podio, más allá de que tengamos al número 4 del mundo, así que se garantiza el futuro recambio. Estoy muy feliz por lo logrado, con mi compañero Juan Camilo Vargas hicimos algo que de pronto nadie se esperaba, somos la pareja más joven del torneo, venimos de ser 100 bra 5 a 8, que tuvimos que jugar desde primera ronda y nada, muy feliz. Asimismo la jornada de medallas la completó el experimentado tirador Danilo Caro, quien se quedó con el bronce en la modalidad de fosa en la disciplina de escopeta del tiro deportivo. En otros deportes, el equipo femenino de fútbol empató 1-1 contra Trinidad y Tobago en la segunda fecha y con 4 puntos buscará la clasificación a la semifinal en el último juego de la zona contra Argentina. El tenis dio dos buenas noticias, con la clasificación a la final del cuadro de sencillos de Nicolás Barrientos y a la semifinal de Mariana Duque. Nicolás Barrientos en la final enfrentará al argentino Facundo Barnis. Hoy la natación le apunta al debut de Omar Pinzón y Carolina Colorado en la natación de carreras.